hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí reunidos se acaba de bajar a llevar a mi hijo a un curso del coro al que asiste y hoy bueno ayer fue su cumpleaños exactamente ya en la noche ya no pudimos festejar si festejamos pero no se grabó entonces este mi papá nos dijo que quería invitarnos a almorzar por el cumpleaños de pao y yulisa se le antojó otra vez menudito entonces el menudo de pascuaro es delicioso mi papá y jorge y gabriel y yuli ya están ahí haciendo fila entonces pues venimos a traer a vito para su curso y nosotros nos vamos a almorzar vito le gusta mucho la música y dijo bueno trae lonche pues y también le gusta mucho el menudo pero me sorprendió que le dijimos vamos a almorzar y ahorita te llevamos rápido dijo no mejor llévenme dice al cabo aquí traigo mi lonche entonces pues está bien porque le gusta y yo creo que le hacen caso del maestro este no sé está muy entusiasmado y a mí también me entusiasma que si le gusta cantar si le gusta aprender a tocar la guitarra y todo eso que bueno este que lo haga entonces pues como les vuelvo a repetir este vamos a festejar a pao un pequeño almuerzo con mi papá y con con mi hermana y pues quédense en el vídeo porque todos los vídeos que nosotros hacemos no son planeados entonces por eso les digo quédense a ver qué pasa porque en realidad no es no tenemos un orden específicamente a veces de hecho los vídeos los corto de alguna manera porque ya no se puede seguir grabando pero espero y lo entiendan saludos y bendiciones regalen su like compartan y suscríbanse y pues quédense viendo aquí les muestro otra vez rapidito el lugar donde hay tanto menudo hoy es sábado hay más gente y pues vamos a comer aquí donde nos gusta llegamos había muchos carros nos tocó dejarlo más lejos y ven el cristal cómo está ayer llegué en la noche pues no he lavado la camioneta porque siempre hay muchísimos mosquitos en el camino y ahí se ve vamos ahora sí para almorzar y festejar vean los casos en Michoacán donde hacen las carnitas de puro cobre y llegamos a menudería licha aquí está mi papá creo que no había lugar pero bueno vamos a ver acá ya está mi papá hola porque andamos acá bueno ayer fue cumpleaños de Pau y pues como fue a ver a su mamá yo los invité hoy a almorzar con menudo pues saludos para todos y muchas bendiciones sí ahí estamos la idea de menudo fue yuricha por los antojillos va y acá está también mi compadre mi compadre Jorge Lucas ¿verdad? hola estamos viendo aquí para listo para el almuerzo ¿no? sí nada más que no hay lugar es que como estamos compartiendo la mesa pero si nos vamos para allá afuera se está pegando en el el sol en el solazo pues allá pero ¿quién nos vamos? vamos para allá si había una mesa totalmente disponible vean pero nadie la quería agarrar porque el sol está fuertísimo bueno pero bueno hay sombrita y hay sol pero la neta el sol está que quema eh ahí está ahí nos trajeron los dos platos 60 y 80 chico y grande pero para los niños mini y para nosotros grande oye apenas viste el menudo y te brillaron los ojitos este hay que comer para vivir había pedido a un chico pero después como que se arrepentió y dijo no es que es que tú dijiste eso está muy chiquito sí está muy chiquito a mi criterio pues sí y por 20 pesos uno grande a uno chico de 60 y es que se me tocó la pata la pata la pata de pero me gusta mucho también el gallo pero pregúntale si nos podemos cambiar no ya le dije a porque nos están sintiendo que sí no 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 a mi niña chiquita le tocó un periquera, pero en sombrita estás más a gusto en el sol o en la sombra? te compramos uno o dos para hacer un sillo más grande yo ya soy grande uno de Cayo uno de Cayo ahí está era para mí le brillaron los oídos si pa a ver la idea acá vamos de cenar y luego una ahí también se brillan los oídos a ti a mí? pero deja que llegue el mío a ver prueban las salsas esta sí luego se ve el cambio a ver fíjate si es así, es que ahorita nos llevaron una pero allá le pega el sol a las salsas y creo que se estaba acerando yo creo por tanto chile yo pensé que era toda pero entonces fue aquella que le pegó el sol es que le estaba pegando el sol es que le pegó mucho el sol si ya me estaba asando y asando por acá con razón yo le dije tomapollo asado que no es que te dije déjame ir a dejar la chamarra porque nos vamos a catear si de hecho si es la otra estaba más espesa ya si es la que queríamos yo le dije al maestro y a Ana también les brillaron los ojitos al ver el menudo come tortillita maestro ay provecho provecho salud los lemones son para mi pa y ya están a Fatima también a Fatima la pan a las tortillotas la pan a acá y le eché mi salsa ay 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 mi conejita era tanta las ganas de que te la comieras de que ni le echaste nada semillas cero mi papá está preparando su buen caldito nos dejaron hasta el final compa ni pecs ni modo hay que ser caballerosos yo les dije primero a todos al último a nosotros llévese no ya ni pecs no pero yo dije a todos los de la mesa no a todos los de aquí del puesto si es si son callos callos y pedacitos no? ajá si que detalle que detalle que detalle comidas comidas típicas de Michoacán y recomendadas una tortilla rico menudito una tortilla de 25 cm y cuantas te comes? como 3 como 3 o 4 3 o 4 una tortilla de 25 cm no de 20 no de 30 no menos 30 a comer que tal ahora si hubo tantas de de cacahuatito mas sabroso música en vivo y a gusto disfrutando que tal no tenia casi hambre ahora miren miren nada a gusto a gusto a gusto todo tu dijiste que tu no habias probado el de el si de aqui no podias decir que si era bueno o malo no te puedo decir si esta bueno todo el menudo de aqui me dices porque es que no me han traido el plato osea yo pensé que era como que es una comparativa con otros pues ah no pues nomas he venido siempre aqui y si esta bueno no? ya que te lo sintieron la neta si esta buena listo con veloncitos mis niños ya quedo listo estan comprando un dulce de los pies y música aqui viene mucha gente a cantar y de este lado estan tejiendo ramos las personas que estan aqui para venderlos porque mañana es domingo de ramos y se acostumbra a llevarlo a misa a bendecir para despues con esa palma hacer la ceniza bueno pues ya terminamos de comer algo que quieran comentar delicioso ahora si puedo dar mi punto de vista ya que me llevaron mi plato fue el ultimo fue el primero en llegar y el ultimo en que comi es que dijeron te invitamos a almorzar simon y fue el primero en llegar aqui el ultimo en sentarme y el ultimo en comer pero no estuvo ahora si por eso puedo dar mi reseña excelente sabroso y el mesero que nos toco Pedro? se la dijo Pedro anduvo bien movido y bien amable un poquito ahí pero ahí la lleva y muy amable si eso es lo que se necesita ser amable ser amable ah bueno vale pues muchas felicidades Pau ya cada quien tenemos cosas que hacer cada quien va agarrar su rumbo vamos a hacer los pendientes y al rato nos volvemos a reunir ni le habian dado su abrazo es que me habian dado mugrosa por eso me bañe para abrazar bueno ayer si te di un abrazo yo ayer si te di un abrazo es que iba para la casa de su mamá cuando yo llegue de Santa Clara ya despide pues un regalo a Pau si una cartita ayer un dibujo y ya hay dos si dos regalos que valen si ahí esta guardado en la casa papá ya despide pues el video bueno amigos saludos para todos ustedes eh compartan vean el video denle like y hasta pronto y muchas bendiciones para todos ustedes para toda su familia oye que bonito que morro y será su nombre Tania Peña el de su novia el catorce de noviembre siempre quedara en la historia nunca vamos a olvidarlos que Dios los tenga en su gloria no 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 Gracias.